¿Cómo están amigos de Prisma Agropecuario? Un cordial saludo a ustedes desde la Casera de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria de Viacha. Mi nombre es Víctor Castañón, actualmente soy el director de Casera. Les doy la más cordial bienvenida a este acto de graduación por excelencia. Las modalidades de graduación que tiene nuestra casera están en concordancia con todas las modalidades de graduación que existen en nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Por ejemplo, trabajo dirigido, proyecto de grado, tesis de grado, graduación por excelencia, internados o tratores. Nosotros también aplicamos todas esas modalidades de graduación. La modalidad de graduación depende del estudiante que elija una de ellas. La tendencia de nuestros estudiantes es hacer tesis de grado y proyecto de grado. Para este proceso, todos los docentes de nuestra unidad académica le dan su apoyo, asesoramiento, orientación necesario de manera gratuita a todos nuestros egresados de la casera cuando ellos necesiten de este apoyo. Los trabajos de investigación en tesis de grado, proyectos dirigidos, están orientados fundamentalmente en las tres áreas de formación que tiene la casera. En la parte de producción agropecuaria, transformación agroindustrial y la parte de comercialización agropecuaria. En ese sentido, el estudiante tiene tres campos para elegir la modalidad de graduación que vea pertinente. Actualmente estamos trabajando con todo el plantel docente en un ajuste de nuestro plan de estudios. Actualmente nuestros estudiantes, después de cursar nueve semestres, egresan de nuestra casera. Pero en el futuro plan de estudios, el tiempo de permanencia será de cuatro años y con un grado terminal de maestría. Obviamente gratuito para nuestros estudiantes. Para nosotros hoy es un día muy especial. Es un día de alegría porque hemos leído hoy día el acta de graduación por excelencia de nuestra compañera Vanessa Cora, quien ha demostrado durante su permanencia en nuestra casera mucha responsabilidad, sobre todo, y sacrificio en el estudio. Y es por esa razón que ella ha logrado hoy graduarse por excelencia. La graduación por excelencia implica obtener una nota promedio mayor a 75 puntos sobre 100. Entonces, para nosotros es una profunda alegría y un honor tener este tipo de profesionales que egresen de nuestra casera. Yo quiero hacer extensiva nuestra invitación para que vengan aquí a la ciudad de Viacha, a nuestra casera, a inscribirse, porque después del tiempo que van a estar aquí no se van a despedir para nada de haber estudiado nuestra casera. Así que ya saben, jóvenes señoritas, los estamos esperando con los brazos abiertos. Mi nombre es Vanessa Doris Cora Quispe. Hoy se llevó un acto muy importante para mí, que es la graduación por excelencia. Estuvieron presentes lo que es el director de la casera, lo que son docentes, lo que son encargados de la comisión, de la titulación por excelencia. Estoy muy agradecido con ellos, que nos dieron el seguimiento. También quisiera agradecer a la casera, que es Ingeniería en Producción y Comercial Sesión, que nos titula como son personas en producción, transformación y comercial sesión de productos agropecuarios. Es por eso que hoy en día yo me siento muy feliz. Tras haber decorrido estos cinco años de mucho sacrificio, hoy en día valió la pena recibir lo que es este acto de graduación por excelencia. Mi gran sueño es poder realizar una maestría o un doctorado en otro país. Hay algunas materias que me interesan, por ejemplo, de contabilidad. Hay otras materias, por decir, transformación, que sería de calidad. A todos los bachilleros que están en todos los colegios o que van a salir este año o ya hayan salido, les invito a que puedan venir a nuestra carrera, que es de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria, que les van a formar en la parte de producción, transformación y comercialización. Esta es una gran cadera que tiene una gran visión a futuro, que hoy en día se ve en la parte industrial más que todo, que hay bastante campo laboral, por eso que podrán acá formarse de una forma bastante espectacular su formación profesional.